Bueno, Ángeles, Ángeles Aguilar Villuela, que es la directora general de ATValor, tal como suena, ATValor, pero todo junto, que es una agrupación técnica de valor, que son los que tasan. Tradicionalmente, uno iba al banco, se hipotecaba, la primera hipoteca que yo tuve era el 19,6% de interés, que pagué, la segunda ya fue menos, pero siempre decían de por medio, bueno, falta la tasación. Yo no sabía que era la tasación. Y la verdad es que ahora la tasación se ha convertido en una cosa clave en la compra. Estamos hablando de Madrid, que va a ser una máquina de hacer dinero, de comprar, de vender, etc. Bueno, Ángeles, lo primero, cuéntanos qué es exactamente una tasación. Una tasación es un enfermo realizado por un técnico especializado, cumpliendo una normativa específica del Banco España, que en la cual lo que se hace es hacer un análisis del inmueble y estimar un valor frente a obtención de una hipoteca, o meramente para particulares, para saber lo que vale el inmueble. Entonces, está realizada siempre... Si pueden vender, por ejemplo... Exacto, por ejemplo, una herencia. La gente cuando de repente decía, oye, queremos hacer una herencia y tenemos que saber cuánto valen los inmuebles. Entonces, lo que se manda son profesionales especializados, que suelen ser arquitectos o aparejadores, incluso ingenieros, agrónomos industriales, y lo que se estima es, en función de las calidades del inmueble y del mercado, cuánto se cree que se podría vender ese inmueble. ¿Cuánto tiempo hace que fundasteis esta empresa? Pues hace exactamente cinco años. ¿Y cómo os va? Pues nos va fenomenal. Es verdad que habéis comprado otra. Sí, hemos comprado JLL Valoraciones, que es antigua transacciones hipotecarias, y ya somos dos. Ya somos dos licencias para el Banco España. Y ya somos 80 profesionales en plantilla. ¿80? Sí, sí, sí. ¿Pero cuántos empezasteis? Dos. Mira, ves, eso sí que es... Dos hace cinco años en un espacio como este, que además está mi socio abajo. Dos solos, sentados, con una ilusión increíble. ¿Y por qué fue el fundar la empresa? Pues mira... Aparte de por afán aventurero, ¿por qué veíais en lo de la tasación un mercado prácticamente inexistente? Bueno... Para en lo particular. Bueno, yo soy arquitecto, entonces yo llevaba ya, estuve diez años dedicándome solamente a la arquitectura, pero he trabajado ya en muchas sociedades de tasación. Y yo siempre cuento que tenía una ilusión, yo estaba en las grandes, en cinco grandes empresas, pero yo siempre tenía la ilusión de montar mi propia empresa. Y ya con cincuenta y seis años ya dije, se lo fui diciendo a la gente y de repente me dijeron, ah, pues yo me voy contigo. Me volví a hipotecar, me tuvieron que hacer una tasación de mi casa, me volví a hipotecar en una cantidad importante. Y junto con otros compañeros montamos la empresa, sobre todo con mi compañero José Gregorio Alcántara, que algún día, no sé si queréis hablar con él, es la persona más encantadora del mundo y trabajadora. Y ha sido una ilusión de hacer una empresa con todo lo bueno que he conocido y nada de lo malo que he conocido. Y para nosotros lo importante es que el tasador está muy bien pagado y luego una ilusión colectiva que nos está viendo muy bien por eso. ¿Qué perspectivas hay? Llevamos hablando, hoy era noticia, la vanguardia haciendo un editorial contra la ciudad de Barcelona. La inseguridad, la insalubridad, el desprecio a los negocios, eso del crecimiento negativo, es decir, el empobrecimiento. Y en Madrid, pues estamos viendo, esta mañana ha llamado a una oyente de Barcelona que había estado en la Feria Libro. Y otros que estuvieron en la Feria Libro, que les firmara libros, decían lo mismo. Venían de Barcelona, no se podían creer, la vida de Madrid, la vitalidad, el buye-buye, la sensación de una gente con ganas de hacer cosas. Y eso, todas las, imagino que ahora, todas las iniciativas que hay inmobiliarias en Madrid, los planes de urbanización, imagino vosotros tenéis ahí un continente. Tenemos trabajo para bastantes años. Por lo menos yo creo que este boom inmobiliario de Madrid va a durar por lo menos cinco años. Lo de la castellana ha sido un boom. Y luego, sobre todo, que yo lo que pienso es que se ha quitado un poco el miedo, lo hemos pasado todos muy mal, y hay un optimismo colectivo de que todo va a salir bien, que hace que todo el mundo se anime, la gente gaste, la gente salga a la calle, la gente vaya a los bares, la gente piense en su... En el momento que tú ves que el futuro es bueno, tú te hipotecas. Claro. Y además los españoles pagan, el 97% pagan su hipoteca, que cuando se dice desahucios, desahucios, son cuatro gatos que ya venían a robar. Bueno, de hecho, la que dirigía la cosa hipotecaria era Ada Colau, que nunca tuvo una hipoteca. Porque no deja de ser una inversión, claro. Exacto. Y luego, además, daros cuenta que hemos estado muchos meses encerrados, todo el mundo se ha replanteado la casa. Que tiene, ¿no? Y cómo cambiaría su régimen de vida. Exacto. Cómo cambian los muebles, cómo cambian los cuadros. Yo siempre quise tener un jardín, por ejemplo. Entonces la gente se ha dado cuenta que la casa es una parte muy importante de la vida, y entonces se ha replanteado. A mí no me pillan otra vez en estas habitaciones, y me como una casa. Por ejemplo, una de valor, si yo no quiero vender mi casa, pero quiero saber su precio de mercado, por si en algún momento tengo que hacerme con ella. Exacto. Y, por ejemplo, también obras de arte, muebles, cualquier cosa, negocios, también tenemos especialistas, farmacias, cualquier cosa que haya que estimar un valor, para que luego la gente pueda hacer una transacción. Por ejemplo, ¿y para elegir si pongo una farmacia en esta ciudad o la pongo en esta otra? Por ejemplo, una tienda de zapatos infantiles, por ejemplo. O sea, cualquier asesoramiento que esté ligado a un inmueble, o el valor de algún bien, o bien mueble o inmueble, nosotros somos especialistas en eso. Bueno, nosotros no. Tenemos muchos especialistas que sigan a eso. ¿Cuál es la demanda, digamos, típica, que a lo mejor es nueva, o al menos que se ha acentuado ahora, en estos últimos meses, en que parece que ya estamos vacunados, sobre todo Madrid está creciendo ya por encima de la media europea, es decir, y luego Madrid ya es casi un cheque al portador, al menos hasta las elecciones que viene, después de las elecciones esto se ha disparado. Pero, ¿qué es lo que más os piden luego? Y además que os haya podido sorprender. Lo que se está replantando muchísimo son las casas con jardín. La gente ha vuelto a las casas con jardín, se abandonó bastante la idea del centro de la ciudad, sobre todo, además, no solamente por el espacio, sino por el teletrabajo. También. Sin embargo, el teletrabajo, que si dice que va a venir para quedarse, yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, hay gente que específicamente sí se lo ha planteado y entonces dice, bueno, yo tengo una casa en las afueras y disfruto del aire, de las vistas, etc. Hombre, y los niños salen. Y los niños salen. O sea, se ha replanteado el concepto de vivienda con esto, porque la gente realmente lo ha pasado bastante mal, encerrada en cuatro paredes. ¿Cuáles son las zonas, por ejemplo, de Madrid, que vosotros estáis viendo que tienen ahora más o que creéis que en el futuro van a tener más demanda? Pues nosotros, desde luego, la zona de la castellana va a crecer muchísimo y luego toda la zona sur de Toledo, toda la zona de, bueno, pues por ejemplo, la zona Villaviciosa, toda la zona como Soleada, Batres, toda esa zona que hay como mucha luz, que son unas zonas preciosas de Madrid, que por cierto están muy bien comunicadas. Yo el otro día estuve en Serranillos, que era un pueblo que no conocía, y la verdad es que es impresionante las casas que hay alrededor de Madrid, los pueblos tan bonitos, lo bien comunicados que están con la famosa M50. Bueno, y el metro. El metro. Y lo bien que se llega y lo bien que se vive. Casas de mucho nivel y para clase de todo tipo de clases. O sea, no es... Ahora, el concepto de vivir una casa buenísima para gente con muy pudiente ya no existe en Madrid. Es una sociedad que se ha equilibrado socialmente muchísimo en los últimos años. Siempre ha sido Madrid así, es una sociedad meritocrática, donde la gente en 10 años cambia de nivel de vida. Exacto. Y es impresionante el nivel de edificación que hay en cualquier pueblo del Estarradio de Madrid. ¿Y qué tenemos que exigirle a un tasador? Pues mira, un tasador, bueno, que... Bueno, también tenemos una cosa muy importante, que la parte registral de los inmuebles es muy complicada, la relación entre registro y catástrofe es muy complicada y los tasadores muchas veces lo que hacemos es traducir. ¿Cuántas veces habéis leído herencias o notas simples que hablan de descripción de inmuebles referidos a linderos, de personas que no existen? Entonces, el tasador lo que tiene que hacer es traducir que esa documentación es lo que está habiendo, ¿vale? Con lo cual, muchas veces lo que hacemos es regularizar. Muchas veces se han construido partes de la vivienda que no se han reflejado registralmente. También se hace por la tasación. En el fondo, lo que te hace el tasador es ordenar todos tus bienes que estén bien localizados y que estén bien descritos registralmente para que no haya problemas. Y, por supuesto, ¿qué exigirle? Pues primero que los informes estén bien hechos, que estén claros, que la información sea correcta y que, bueno, que esté correcto el valor, por supuesto. Y que si hay alguna pega muy importante, porque yo digo que no solamente es importante para un banco, es que mucha gente por medio de las tasaciones no compra los inmuebles, porque se dan cuenta que hay un problema urbanístico, que los hay muchísimos, que hay un problema registral, y dicen, oye, pues mira, para meterme en este lío me quito de medio. No, de pronto descubrís muchos casos. Muchísimos. Este casa, esto retranqueado. No, no cuputa. Esta, esta, aquí no veo yo que hubiera una terraza con tal y cual. Y esos apaños entre vecinos, que uno le vendía una parte, casas contigua, se metían en la otra. Y eso en Madrid es típico. Pues eso lo tiene que descubrir el tasador. Y si descubrís eso, ahí aconsejáis sinceramente, ¿no? Es decir, ese negocio que usted quería hacer, a lo mejor no le conviene. Nosotros lo que hacemos es un informe, de tal forma para que la persona de enfrente tome la decisión adecuada. Porque nosotros siempre decimos que es un momento trascendental en la vida de una persona. No solamente para el banco financiar, si es que es un señor que se va a hipotecar 40 años. Claro. Entonces, pudiendo elegir una casa con menos problemas, tú tienes que hacer un informe para que él tome esa decisión. No hablas con él. O sea, que lo recomendable es primero hacer tú tu propia tasación, ¿no? Antes de ponernos en manos de cualquier entidad que nos vaya a conceder un crédito. Es que yo ahora mismo, por ejemplo, estoy vendiendo la casa a mi madre, estoy mirando en la parte del cristal, la tengo que cuadrar. ¿Sabes lo que te digo? Y, por supuesto, es que no os podéis imaginar la de problemas que se encuentran con las tasaciones. Y vamos con nuestra tasación a esa entidad y, claro... Sí, porque a lo mejor el banco puede tener una promoción y le interesa más vender todo eso. Claro. Y nosotros lo que hacemos es aconsejar con absoluta independencia al que nos encarga la tasación, que es el solicitante. Si luego lo quiere llevar a cinco entidades, fenomenal. Bueno, ¿y entonces qué hay que hacer para que nos atienda en ATValor? Pues nada, llamar en la web, hay una parte en internet, súper bien hecha, y si no, llamar por teléfono. ATValor.com ATValor.com Sí. Bueno, Ángeles, pues muchísimas gracias. Un placer, un honor estar aquí. Bueno, nos vamos a ir enseguida. Un minuto. Viene hablando de una ciudad que no tiene el crecimiento de Madrid, que es Sevilla. Pero también hay tasaciones. Pero Sevilla, así que, bueno, si hubieran tasado en el 92 bien las cosas, desde luego mejor hubiera ido a Sevilla. Vamos enseguida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.